¡Gracias por ver el video! ¡Bendecid su nombre! ¡Anunciad de día en día su salvación! ¡Aclamad a Dios con alegría toda la tierra! ¡Alégrense los cielos y gócese la tierra! ¡Todo lo que respira alabia Jehová! ¡Aleluya! ¡Todo lo que tiene vida y respira alabé al Señor! ¡Todo lo que tiene vida y respira alabé al Señor! Por la mañana y por la tarde, joven o viejo alabaré Si estoy contento o si estoy triste, a toda hora alabaré Tú eres todo para mí Oh, mi potente Dios de amor Jamás podré dejarte